Hola, mi nombre es Paula de Hoyos y pertenezco a CTA Ediciones. CTA Ediciones os presenta la historia de Gonzalo. Gonzalo, cuando era pequeño, no miraba los ojos, hacía movimientos raros y tenía muchos problemas de conducta. Ahora Gonzalo es adolescente, pero todavía muestra una expresión hierática, no acomoda bien la comunicación verbal a la no verbal y presenta fobias y obsesiones. Gonzalo tiene trastorno del espectro autista. Es un trastorno invisible, pero que no pasa desapercibido. Según estudios realizados en Europa, una de cada cien personas tiene trastorno del espectro autista. Y cuando voy con Gonzalo por la calle, la gente se cambia de acera. Hemos realizado una encuesta y siete de cada diez personas piensan que están locos. Qué espanto, ¿verdad? Una de cada cien personas tiene TEA, la sociedad piensa que están locos. Nuestro desafío, lograr que se les reconozca, lograr que evolucionen y formar a los profesionales y a los familiares. Hasta aquí la historia de Gonzalo y nuestro desafío. Nuestra solución, CT Ediciones, crea materiales y programas específicos para personas con TEA. Además, proporciona formación a profesionales y familiares, porque el trastorno del espectro autista no se cura, dura toda la vida y surgen muchas dificultades en las que los familiares y los profesionales deben ser formados. Sabemos que funcionan. Hoy, a día de hoy, Gonzalo ha hecho de su obsesión una manera de vida. Y otras personas, como Pedro, han conseguido su primer puesto de trabajo. Tanto él como su familia están felices. Hemos conseguido nuestro objetivo. Están integrados en la sociedad. Estamos hablando de 70 millones de personas con TEA en el mundo. Unas 500.000 personas con TEA en España. 500.000 familias. Y alrededor de 100.000 profesionales que trabajan día a día con estas personas. CT Ediciones ha llegado a 900. Lo que nos diferencia del resto, pues que proporcionamos programas completos de intervención. Son prácticos desde la primera línea. Hacen que los profesionales tengan menos miedo a la hora de trabajar con ellos. Les quita energía para poder realizar otras cosas. Han sido testados. Tienen en cuenta a los tres protagonistas, TEA, familiares y profesionales. Y además tienen en cuenta las características de las personas con TEA. No solo lo que está alterado, sino también lo preservado. Nuestro modelo de negocio es la venta de productos, materiales para los familiares y profesionales. Y la venta de formación. Nuestras ventajas competitivas. El método. Aunamos a los profesionales, al TEA y a la familia. Para que remen todos en la misma dirección. Tenemos un acuerdo estratégico con CTEA Gabinete. 20 años de experiencia nos avalan. Y 25 años de experiencia en el sector editorial educativo. Os presento a María. Gracias. Para darnos a conocer necesitamos situar nuestra marca en los mejores buscadores de Internet a través de herramientas de posicionamiento SEO y SEM. Nuestra intención es crear una gran comunidad del mundo TEA utilizando nuestras redes sociales. Uno de nuestros principales objetivos comerciales es la ampliación de nuestra red de promoción para poder acceder a todos los profesionales y familiares ofreciéndoles nuestros productos y servicios. Para nosotras es muy importante las familias de CTEA Gabinete. Pues muchas veces son ellas las que nos dicen cuáles son las necesidades de nuestros potenciales clientes. Además, hacemos estrategias de marketing de influencia reuniéndonos con entidades corporativas como Autismo Madrid o con personas de reconocido prestigio en el mundo. El equipo de CTEA ediciones y las socias fundadoras somos Paula, María Jesús y yo misma. Cada una de nosotras realiza diferentes funciones dentro de la empresa. Además, el equipo se refuerza con personas como Susana, Lourdes o Irene que realizan otras tareas. Y nos encantaría poder seguir creciendo. Empezamos nuestra andadura comercial en septiembre de 2017 en la Comunidad de Madrid. Ya en 2018 nos atrevimos a salir fuera de casa e hicimos formación y seminarios en Murcia y en el País Vasco. A lo largo de este año hemos llegado a muchas más comunidades autónomas, llegando a impactar con 510 profesionales. Para 2020 nuestra intención es estar presentes en todas las comunidades autónomas de España y poner en marcha nuestra plataforma de formación online. Y como nuestra ambición no tiene límites, en 2021 nos gustaría que nuestros materiales, productos y formación pudieran llegar a otros países de habla hispana, como México o Perú. ¿Qué queremos? Queremos que elijáis nuestra empresa por dos razones fundamentales. Una, porque necesitamos ampliar nuestra red de promoción para poder dar los servicios y los productos a los profesionales del sector. Y dos, porque nos gustaría que personas como Gonzalo fueran reconocidas, no excluidas y pudieran cumplir sus sueños. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.